Bueno, Único es un proyecto que nace con la intención de motivar a jóvenes agricultores de todo el Ecuador a que retomen con fuerza su identidad y el trabajo en la tierra a través de sus productos y no abandonen sus espacios en cada una de sus comunidades. Más bien se generen líderes que se empoderen de su tierra y a través de eso generen proyectos tanto de producción agrícola, innovación, agroturismo, turismo comunitario y también gastronomía. Este proyecto ahora mismo en su primera fase tiene jóvenes de todo el país, de las provincias de Imbabura, Manaví, Esmeraldas, la provincia de Robamba, Napo, Azuay. Y nuestra intención es eso, generar un movimiento de cambio a través de los jóvenes y que vean que es posible hacer más grande su territorio. Único ya es, digamos, como el máster de nuestros proyectos, porque los jóvenes que estamos empoderando en sus conocimientos son los que van a tener luego impacto dentro de su sociedad. Creemos que la gastronomía es una herramienta de cambio social dentro de las comunidades, porque todos comemos tres veces al día, todos vivimos de nuestras costumbres y tradiciones, de nuestros productos, entonces al final de cuentas la gente debe reconocer que sin agricultura no hubiera ni cultura ni alimentación. Los organismos internacionales, los organismos locales son herramientas que nos apoyan, pero al final de cuentas los que estamos decidiendo cómo vivir somos nosotros. En el campo a veces decimos somos pobres, pero mentira, nosotros no somos pobres. Como siempre ha dicho Michel, y mi padre también, nosotros no somos pobres, otra cosa que somos vagos nos ha dicho, una. Y otra que no tratamos de incentivar a lo que nosotros tenemos, no valoramos lo que nosotros somos. Por eso es lo que nosotros estamos quedados, no salimos. Y con esta experiencia pues ha sido un impulso más para nosotros de innovar con el producto que nosotros tenemos. A veces siempre ha dicho el Mauricio, claro, tú también quieres mermelada, mermelada, igual que tu vecino. Y en realidad es, no, la competencia a nosotros nos mata. Y eso no vale, siempre tenemos que ser diferentes. Mi proyecto es, una vez que termine la beca, impulsar lo que aprendí aquí en la comunidad con lo que es los productos de achira. Lo que sería hacer pan, todo lo que se pueda hacer de la achira, ayudar a los compañeros que están produciendo achira, para no perder el potencial que tiene la achira. Como dijo el profe, tiene un potencial, sino que ha sido mal explotado, no hemos sabido darle un valor. Hablemos nosotros, tenemos la achira, la jicama y la zanahoria blanca. ¿Qué tal se da la achira aquí en el sector? En nuestra zona es un producto, hablemos solamente de largo plazo, pero hablemos que se produce muy bien.